Lunes, en el podcast y en el canal vamos a hablar sobre qué es esto de la estrategia aplicada a la cartera de productos, la matriz BSG. Si quieres implementarla, saber cómo funciona y mejorar tus ingresos, te invito a que lo hagas hasta el final. Emprendedores en el mundo digital 311. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor feliz, exitoso, llegar a ser un empresario y vivir plenamente de lo que te apasiona, de lo que te gusta. Ese es el propósito como tal del podcast, dar esos conocimientos, esa energía para que podamos emprender cada día y convertirnos en unos exitosos empresarios. En todo caso, ya arrancamos, es lunes 2 de diciembre del 2019, cómo pasa el tiempo, arrancó el mes de diciembre. Espero de todo corazón a todas las personas que me están escuchando, que me están viendo del otro lado, que este 2019 haya sido un año súper en el tema de ir cristalizando sus nuevos proyectos que se lanzaron a inicios de enero y que ya estén organizando, viendo qué es lo que les faltó por hacer, qué es lo que sí consiguieron, qué es lo que superaron la expectativa. En todo caso, vayan planificando para el 2020, que sea de mucho, mucho éxito. En todo caso, una vez dada esta emocionante introducción, quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que les gusta aprender vía online. ¿Por qué? Ahora es tendencia, todo el mundo facilita que tú puedas hacer tus cursos a nivel online porque ahí tú puedes aprender mucho más fácil con la flexibilidad del tiempo y esto cada vez, como decía, viene mucho más de costumbre. Es mucho más flexible, te eliminas, por ejemplo, los tiempos de ida y desplazamiento al lugar a donde te vas a aprender. En este caso, vía online, pues, es mucho más flexible, mucho más rápido. Y, pues, bueno, hecha esta dedicatoria, ya saben, invitarles a que visiten la Academia de KatiaAman.com, el Netflix de los emprendedores, porque ahí vamos a encontrar cursos online para poder emprender. Cómo montar tu negocio online, cómo hacer campañas de Facebook, cómo crear tu sitio web, que es importantísimo, cómo ver esas buenas funcionalidades que debe tener tu sitio web. En fin, echarle un vistazo por una membresía de 10 dólares, pueden acceder a todos, a todos los cursos, realmente estupendo. Con esa flexibilidad que hablábamos, pueden hacerlo en el momento que ustedes quieran. Y, sobre todo, que con 10 dólares puedes acceder a todos. Ya tenemos 16, 17, 18 cursos de los cuales están ahí al servicio de ustedes. En todo caso, ya no hay pretexto para no emprender. Y, obviamente, minimizar el emprendimiento, más bien los riesgos, minimizar los riesgos al emprender. Eso quiere decir cuándo nos vamos capacitando. Debemos estar constantemente capacitándonos, viendo cómo podemos mejorar o poner las mejores prácticas en nuestros negocios. Que, bueno, ahora sí, justamente por eso, el tema que vamos a tratar el día de hoy es una estrategia que se aplica a la cartera de productos. Es decir, es una herramienta interna para nuestra empresa que nos permite evaluar qué tipo de productos tenemos y en qué parte está. Y ahí vamos a ver de qué trata. Esta matriz es la BCG. Esta fue desarrollada aproximadamente en los años 70 por el grupo Boston Consulting Group. Por eso se llama BCG. En todo caso, como les decía, es una herramienta de análisis que nos permite, ¿no es cierto?, analizar la cartera de productos. Y hacer una valoración de esos productos en el mercado. ¿En base a qué? En base a dos variables, si vale el término. La primera sería la participación. Y la segunda sería el crecimiento que está ese mercado. ¿Cómo es ese mercado? En todo caso, la primera variable, como les decía, es la participación. En la cual aquí yo digo, bueno, en la participación del mercado soy líder. ¿Qué porcentaje, qué tajada del mercado tengo yo? Esto es importante saberlo. Y claro, esto se puede calcular. Voy a dejar la fórmula en las notas del programa que es sencillita para saber cómo calcular esa cuota del mercado. Para saber ese porcentaje de participación, ¿no es cierto?, sobre ventas de la, se calcula. La cuota del mercado es las ventas de la empresa que tiene en el mercado versus las ventas totales del mercado. Para lo cual deberías conocer cuáles son las ventas totales que tú tienes de pronto en el año. Y de pronto tú estás en el sector del calzado deportivo y puedes ir a las estadísticas de tu, por ejemplo, de una cámara de comercio que puedas tener en tu localidad. O el grupo de estadísticas o la empresa de estadísticas y censos que tiene cada país para ir valorando cuántas ventas hay en ese sector. En base a eso ya podrás saber qué porcentaje tienes del 5, el 10, el 15. O estás predominando el mercado. Bueno, en todo caso, ahí queda planteada la fórmula. Eso por un lado es la primera variable. La segunda variable es, en cambio, el crecimiento. El crecimiento de ese mercado. Ese mercado está en auge, es un mercado verde. Es un mercado que está en una nueva tendencia y recién está desarrollándose. O es un mercado ya maduro. Podríamos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el marketing digital ahora, hoy por hoy, es un mercado que está en auge. La tendencia ahora es que las empresas, los empresarios, los emprendedores tengan esa facilidad de promocionarse en redes sociales, un sitio web, un e-commerce, un membership site. En fin, eso por poner un ejemplo. Mercados ya maduros, por ejemplo, ya con productos que ya han sido probados, que ya tienen muchísimo tiempo en el mercado. Por ejemplo, no sé, me invento las bebidas de, las bebidas, ¿cómo se llama estas? Como la típica Coca-Cola, la Pepsi, que tienen años, años en el mercado. Entonces, sí, es un mercado maduro, ¿sí? Más o menos va del tema de esto. Ahora, dentro de estas dos variables, ¿no es cierto?, tenemos cuatro cuadrantes, obviamente. Por un lado, tenemos el crecimiento y en el eje de las 10 y en el eje de las X tenemos el grado de participación. Y esto va a provocar que tenga cuatro cuadrantes. Estos cuatro cuadrantes, y voy a ver si dejo las imágenes, pongo la imagen de ese cuadrante para que ustedes tengan claro en las notas del programa también y en el video como tal que estamos sacando. En todo caso, vamos con la primera, el producto estrella, que va a estar en la esquina superior izquierda. ¿Qué tiene que ver? Tiene alta participación y está en un mercado emergente, en un mercado con alto crecimiento. Mil disculpas que todavía sigo un poquito, afecta a la garganta. Pero en todo caso, este producto estrella, ¿no es cierto?, está bien posicionado en este mercado. Debemos aprovechar al máximo, ¿no es cierto?, este boom, ¿ya? Y hacerlo, tener la posibilidad de cuando ya baje, ya vamos a ver que un producto tiene un ciclo, un ciclo de vida, como tenemos los seres humanos también que nacíamos, crecemos, nos reproducimos y morimos. También hay un ciclo del producto que se llama, es la introducción del producto, es el crecimiento, la maduración y al final el declive. Lo mismo pasa con los productos, este ciclo de vida. Entonces, aprovechando que si nuestro producto ya está en este cuadrante estrella, está ubicado en un segmento del mercado, en el cual es un mercado emergente, un mercado, un auge, y tengo una buena participación, pues es un producto que me va a generar liquidez, ¿no es cierto? Pero, 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 como es un mercado emergente, necesito mucha inversión. Aquí, por ejemplo, vamos a poner el caso de los iPhone, ¿sí?, o los teléfonos o los smartphones, ¿no es cierto?, donde Apple o el resto de empresas que lanzan estos tipos de productos necesitan poner mucha inversión, mucha tecnología. Tienen un departamento gigantesco de I+, es decir, de investigación y desarrollo, para ir sacando constantemente nuevas innovaciones en los productos. Pero, ¿tienen una buena tasa? Sí. ¿Está en un mercado emergente? Sí. Pues ahora los celulares han venido aquí y están para los smartphones, sobre todo estoy hablando, ¿no?, para quedarse. Entonces, este sería un ejemplo de un producto estrella. Vamos con el otro tipo y es el que está al lado de la estrella, está en la parte superior, pero en cambio derecha, en cambio en que está en un mercado emergente, ¿sí?, en un mercado en auge, en un mercado verde, pero tenemos poca participación, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando? Pues, ahí debemos tomar decisiones, implementar estrategias de marketing para decidir hacerlo, y ese sería el objetivo, aumentar mi penetración en el mercado, tener más participación en el mercado con ese producto para convertirlo en estrella. Y si es que no consigo, si es que fracaso, muy seguramente bajará un producto perro, que ya vamos a ver de qué trata. En todo caso, ¿cuáles serían los canales de marketing que podríamos utilizar? Pues, aquí el SEM viene muchísimo. Claro, esto no se puede, ¿qué podríamos decir? Generalizar, porque va a depender del tipo de producto, del nicho de mercado al cual nos estamos enfocando. Son ideas. Y algo que me olvidaba, los canales, los canales de marketing, perdón, que estaban dentro de, si está tu producto o un producto estrella, pues, te viene bien Facebook, Ads, Instagram, Ads, YouTube, porque estas estrategias, o estos canales te van a permitir, más bien dicho, implementar estrategias de marketing, este, para defender la posición que tú ya tienes, ¿sí? Hablando del producto estrella, el primero que habíamos dicho que está en un mercado en auge y que tenemos buena participación. Vamos a implementar estrategias para mantenernos en esa posición. Pero, en cambio, si vamos al segundo producto, que ya estábamos el producto interrogante, en el que está en un mercado de auge, un mercado verde, un mercado de crecimiento, pero nosotros tenemos poca participación, pues, sería importante implementar estrategias de marketing para comenzar a ganar terreno en estos nichos de mercado, aumentar la participación. Lo podríamos hacer, por eso digo, no me gusta mucho generalizar, porque dependerá de cada caso, pero el SEM viene muy bien, viene estrategias también de Facebook Ads, también los pondré aquí, ya digo, dependerá mucho del nicho. Tengo que publicitar, tengo que hacer que la gente me conozca para poder conseguir y convertir. Aquí viene mucho, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado? En las notas del programa dejo los enlaces sobre el marketing de conversión, tratar de convertir, que la gente nos conozca a través del marketing de branding y después convierta. Eso por un lado. Vamos con el otro, que es el producto vaca, o el producto de pronto de la gallina de los huevos de oro, y vamos a ver por qué. Porque está en un segmento, de pronto, de un mercado ya maduro, pero tengo alta participación. Entonces, este producto me permite, vendo mucho este producto, la gente ya me conoce, es un producto estable, es un producto que no necesita mucha inversión porque ya está dado, la gente ya lo acepta tal como está, incluso no quiere ni que se le modifique, ¿ya? Porque ahora que menciono, aquí estaría, por ejemplo, la Coca-Cola, ¿sí? La Coca-Cola se vende por todo el lado del mundo, es una marca internacional, es una marca que no ha cambiado. De hecho, hay una historia en la que el departamento de marketing, con todo el departamento de producto, habían tratado de cambiar la versión original de la Coca-Cola pensando en innovar, pensando en refrescar la marca y todo lo demás. Y tuvieron un fracaso rotundo porque la gente no quería que le cambie la receta original. La misma Coca-Cola, la clásica de todo, es la que tiene un gran porcentaje de participación en las ventas de la Coca-Cola. Entonces, este, por ejemplo, vendría a ser un claro ejemplo de producto vaca, en el cual yo no tengo mucha inversión, que es el mismo producto, que la gente ya lo ha aceptado, que esté en un mercado maduro, que ya sabe, pero que, ¿qué es lo que tengo? Como no tengo mucha inversión, pero vendo mucho, tengo muchísima liquidez. Y aquí está el afán en el que tú estratégicamente puedas utilizar esa liquidez que te da este producto vaca para ir probando, ¿no es cierto?, nuevos productos, financiar nuevos productos estrella para irles potenciando y, pues, que vayas teniendo una diversidad, un equilibrio en tu cartera de productos. ¿Sí? O de pronto, las leches de vaca que siempre se venden en las diferentes fondas, pues, es un producto que siempre es el mismo y que la gente lo consume en un consumo masivo, ¿sí? Eso como ejemplos. ¿Qué estrategias nos vienen bien para seguir manteniendo esa posición en el mercado? Pues, viene bien InvoMarketing, ¿no es cierto?, marketing de contenidos, viene InvoMarketing, también Facebook, también SEO, por ejemplo, hablando de posicionar esa marca en tu sitio web. En fin, son diferentes estrategias o diferentes canales que podrías implementar. ¿Para qué? Para implementar una estrategia, en este caso, de estabilidad de defensa. Es decir, no quiero que se baje esa cuota de mercado. Y, por último, está el producto perro, ¿no es cierto?, en el cual tengo un producto en un mercado igual ya maduro, de bajo crecimiento, pues, está estable y también tengo poca participación, ¿no es cierto? Cuando esto pasa, por lo general, es porque hemos tenido productos fallidos, de inventos fallidos, o un producto que ya está como que olvidado, un producto que ya la gente poco a poco deja de utilizar, ¿sí? Entonces, aquí, una estrategia de tratar de conseguir la máxima liquidez en la venta o en los stocks que puedas tener de estos productos para recuperar esa liquidez, ¿sí?, y recuperar la inversión, sobre todo. Y aquí, ejemplos clásicos, por ejemplo, los discos de música, cada vez son amenos. Antes, mucho tiempo atrás, estamos hablando, no sé, de unos 30 años atrás o más, ¿qué hacían las estrellas, los cantantes? Lo que hacían es imprimir música y vivían de la impresión de ello y la regalía se tomaba hacia abajo, ¿no? Ahora ustedes ven que suben sus videos, ¿no es cierto?, en YouTube, y en YouTube es gratuito, todo el mundo puede escuchar ya el videoclip del que están lanzando de manera gratuita. Ahora ellos han tenido que emigrar y cambiar ese producto a imprimir música, hacer conciertos, hacer alianzas, a manejar justamente, de pronto, Google Adsense por las visitas que van a tener esos videos. En fin, ha cambiado, ¿sí? Y por eso el tema de, o de las máquinas de escribir que había puesto yo como recordación. Máquinas de escribir ahora, antes, bueno, en mi tiempo en el colegio nos daban las máquinas de escribir, ¿no? Donde tenías y te enseñaba la caligrafía y aprender a aplastar esas teclas tan duras que eran, y que si te jalabas, pues se te fregaba toda la hoja, pero en cambio, este, bueno, te ayudan a, estas clases, por ejemplo, en particular, me han ayudado a mí a escribir mucho más rápido en el computador. Pero ya nadie ocupa máquinas de escribir, entonces es un producto obsoleto. Vendría a caer un producto perro que ya todo el mundo no lo quiere ocupar, que está en declive. En todo caso, nuevamente, recordar, revisen esta estrategia, ¿no es cierto?, esta matriz, la BSG, que te va a ayudar a identificar en qué punto de la matriz está tu producto, y en base a eso, implementar diferentes estrategias, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, para aumentar la cuota de mercado, para defender esa cuota de mercado que tú ya tienes, o de pronto estrategias para cosechar y aprovechar esa coyuntura de un producto estrella, que podemos, este, seguir, seguir, este, consiguiendo liquidez, pero una parte debería irse nuevamente a inversión, ¿no es cierto?, a través de un producto vaca, y, este, estrategias de eliminación. Si ya veo que ese producto no pega, que sea un producto más duro, obtengo baja participación, ¿qué estrategias hago para eliminar ese producto, para obtener la mayor inversión de lo que había hecho, ¿sí?, y obtener mayor liquidez a través de los diferentes canales, ¿no es cierto?, que ya habíamos hecho un pequeño análisis de marketing, y sobre todo tomando en cuenta que cada producto tiene un ciclo de vida, tiene un ciclo de introducción, un ciclo de crecimiento, cuando ya está maduro y cuando comienza a, al declive, a desaparecer. Esto es normal, ¿sí?, así que siempre debemos estar constantemente viendo cuáles serían las estrategias para ir, teniendo una cartera de productos sana, equilibrada, y que, este, si no es uno, se apalancó el otro, ¿sí? Entonces, esa es la teoría que les quería dar a conocer. Espero que lo implementen. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben, muy, muy pilas en tomar esta estrategia, esta matriz para que puedan crecer en sus productos. En todo caso, mil, mil gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, ¿no es cierto?, por verme en YouTube. Y ya saben, cualquier duda, comentario, dentro del formulario, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista igual a un proyecto increíble que seguro va a ser de su interés. Nos vemos. Chao. 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 Chao.